bienvenido a tu lectura del 8 al 14 de enero si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue ese anuncio y si quieres saber qué traerá este nuevo año 2023 para cada signo aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que tengas acceso a más material exclusivo como el horóscopo especial del amor de este mes de enero y por supuesto las predicciones especiales de 2023 comenzamos con tus predicciones escorpio veamos en esta primera parte de la lectura que tiene que decir el tarot para ti sobre ese aspecto el tema más importante de estos próximos días y luego escorpio nos vamos a enfocar ya en escenarios más puntuales como dinero trabajo y también hablaremos por supuesto escorpio del amor comenzamos entonces a ver con esta primera parte de la lectura que tiene que decir para ti ok escorpio fíjate esta carta te veo viendo hacia el pasado viendo como la raíz de un problema como el pasado y claro y esto tiene mucho sentido para ti sobre todo en esta temporada que comienza a iluminarse todo lo que tiene que ver con tu pasado hogar estabilidad familia entonces estos temas van a estar por tomando mucha de tu atención en los próximos días y es muy probable que para muchos de ustedes se dé como la posibilidad de ir hacia otro lugar o te reencuentras ya sea porque tú vas o vienen personas como de otro lugar veo que también bueno para algunos se trata de planificación tras bastidores trabajo tras bastidores para que esto sea posible incluso también se habla mucho de ese tema del pasado no solamente se puede estar manifestando ese reencuentro con relaciones no románticas sino también con relaciones románticas como tal es decir un amor del pasado que no sé si tanto para una reconciliación pero si se da por lo menos para una conciliación hay espacio para el diálogo y para la conciliación en los próximos días y esto tiene que ver con algo de tu pasado y un pasado pareciera que en su momento dejó un trago allí amargo ahora pareciera que hay una o la energía de hecho pareciera no la energía es bastante diferente toca ver que tanto se pueda mantener eso en el tiempo pero vamos a comenzar escorpio a darle forma a tu lectura primero yo sé que quieres escuchar más de ese tema pero vamos a ver primero el dinerito que también es importante y luego nos vamos a enfocar en todo lo relacionado con el amor dinerito para escorpio veo alianzas bastante a ver no voy a decir que son bastante positivas posibilidades de alianza en los próximos días en lo que yo te digo si pareciera que puedes comenzar a trabajar con una persona ya sea equipo de trabajo donde ya estás trabajando si trabajas de forma independiente algún tipo de alianza o puede ser también algo paralelo para muchos escorpianos o por ejemplo escorpio estás comenzando porque hay hay energía como de novedad entonces esto para muchos se puede manifestar en un nuevo empleo y comienzas a hacer como digamos nuevas conexiones nuevas conexiones que llámese conexiones y no debes equivocarte y llamarlas precipitadamente amistades porque porque aún cuando sea el mejor equipo de trabajo no es lo mismo tener ese compañero de trabajo con quien haces un buen match para la parte laboral no es la misma persona que necesariamente te llevas a tu casa a echarle cuentos y hablarle de tu vida entonces buenas alianzas pero para qué son esas alianzas tienes que identificarlo preguntarte eso escorpio y establecer ciertos límites porque porque más allá de eso aquí hay intereses personales que no se deben cruzar porque puede ser digamos contraproducentes para ti vamos ahora pasar al tema muy clarita para ti la lectura escorpio vamos a pasar ahora al tema de el amor voy primero con las personas que tienen a alguien en su vida y luego me voy a enfocar en los solteros para quienes tienen a alguien en su vida aquí a ver aquí veo resultados positivos pero no se me asusten en el sentido de alentadores en el sentido de exámenes puede ser resultados positivos de ese crédito que le dijeron que sí esa respuesta que llega y será afirmativa sobre todo si tiene que ver con un asunto legal o algo que ustedes tienen que firmar veo que también sí también hay algo de eso pero no necesariamente es una energía que va para todas las personas escorpio que tienen pareja si hay muchas energías de nacimiento pero no necesariamente de ustedes puede ser de alguien del entorno pero si hay energías como no sé como un baby shower como como que se habla de un nacimiento que puede llegar a la familia vamos a hablar de la familia y no necesariamente de la pareja sigo con escorpio a ver para escorpio aquí se da viajes aquí hay una mudanza o un viaje te veo guardando cosas como en una en una maleta te vas para otro lugar algo de incertidumbre pero no te detengas porque te va a ir súper bien ya sea un viaje corto viaje largo mudanza cambio de empleo que tú y tu pareja vayan a hacer próximamente sin embargo escorpio debes tener muy en cuenta que vas a tener como incertidumbre luego hay como ciertos bajones o ciertos si ciertos bajones o ciertos obstáculos que vas a tener en el camino que los vas a poder superar y a pesar de toda la incertidumbre que podría sugerir que va a ser un comienzo bastante turbulento o un viaje digamos acontecido para nada quizá ustedes saliendo vamos a suponer que esto se trata de un viaje corto ustedes se van en su vehículo o en su carro como les quieran decir y resulta que a las 3 a los 20 kilómetros el carro comenzó a fallar y pensaron listo esto va a ser horrible te lo dije vamos otro día y comenzó a llover pero resulta que todo se resolvió y listo pasaron la página entonces por eso te digo que pueden ser cosas muy puntuales que no necesariamente van a marcar la pauta de que todo el viaje va a ser un caos con la lluvia no son cosas muy puntuales que luego te vas a dar cuenta que fue más la incertidumbre que lo que realmente sucedió vamos ahora con los solteros escorpio solteros en estos próximos días ok aquí los veo mira la comunicación recuerda que ese amiguito mercurio está haciendo de las suyas y por favor cuidado con lo que dices porque aquí hay como que un dime que yo te digo y se puede generar como un cierre como un distanciamiento y lo veo importante importante por cierto para esos escorpianos que de alguna manera están comprometidos con alguien que tiene como un segundo frente por ahí abierto están saliendo con alguien que no está disponible emocionalmente o está casado o está casada no te extrañes que alguien de por allá te comience a escribir alguna amiga de la pareja actual de la persona o la pareja actual de la persona pero siento que aquí hay como un dime que yo te digo y te voy a decir algo aquí efectivamente este digamos esta olla que se destapa porque es como que yo te digo tú me dices yo te digo tú me dices y en eso bueno se empiezan a decir todo lo que estaba ahí como que oculto aquí se va a cerrar un ciclo no veo con claridad no me dicen las cartas que hacia dónde se cierra el ciclo porque fíjate que esto está aquí como que incluso puede pasar algo así como que yo necesito un tiempo y no 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 voy a caer en el juego estoy hablando de la persona en cuestión no de la la pareja sino la persona en cuestión como que no voy a caer en el juego de elegir a nadie sino como que y quizá astutamente como que yo me retiro lentamente y no no voy a emitir ningún tipo de opinión al respecto entonces sí o puedes que estés definitivamente escorpio alejando a esta persona de tu vida o puede generarse por allá como una ruptura sin embargo aquí no hay un ganador te lo digo para que no te pongas allí como a interesante esa idea que me acabas de dar aquí sencillamente no va a haber un ganador vamos a ver ahora escorpio sigo con los solteros vamos a ver si aquí hay como cierta desilusión cuidado con lo que dices que puede ser irreversible y puedes estar haciendo diciendo cosas que definitivamente rompan ese vínculo o esa conexión que tienes con la persona que te interesa o con esa persona con quien viene saliendo veo que también aquí es que aquí hay como un actos egoístas actos egoístas no te imagines puede ser algo tan simple como por ejemplo me escribió la esposa de este señor con el que yo estoy saliendo y yo en vez de simplemente obviarlo o ignorarlo me puse a decir sí porque él me quiere más a mí que a ti entonces ¿cuál es la finalidad de esto? hacerte daño, hacerle daño, hacerles daño entonces por eso las cartas me hablan como que de ciertas actitudes que quizá no están buscando una solución sino como que ya se ha convertido esto como en un digamos como que en algo personal esto que yo estoy viendo para muchos escorpianos puede ser como una especie de lectura espejo que esto que yo te estoy diciendo a lo mejor a ti comienza a escribirte esta persona y tú no tienes absolutamente nada que ver y tratas como que de ponerle punto y final a esto y empieza esta persona como a a decir pero yo también sé esto yo también tengo entendido que tal cosa y entonces pareciera que esa actitud egoísta no viene de tu parte sino que viene por aquel lado pero de que hay un dime que yo te digo por allí más o menos como te lo acabo de plantear puede darse la situación cuidado con lo que dices importante mensaje para ti porque puede marcar un distanciamiento irreversible en los próximos días recuerda que si quieres ahondar un poco más en el tema del amor escorpio aquí abajo en la cajita de descripciones te voy a dejar el enlace para que te unas a la membresía y no solamente tengas acceso al horóscopo especial del amor también a las predicciones de 2023 bueno esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura y si quieres una consulta privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre dinero trabajo amor alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar que tengas una excelente semana